Vamos, a disfrutar para este viaje. Ay señorita, mire, que mal, le bajo su regla. ¿Qué? ¡Ay Dios! ¡Qué asco, Dios mío! Pero mi amor, por favor, baja la voz que hay más personas. ¿Y qué me importa que haya más personas? Dios mío, ¿cómo tú pudiste hacerme esto? ¡Esta vergüenza delante de mis compañeros! Amiga, vámonos. Por favor, mira. Amiga, vámonos, que tú no te mereces esto. ¡Mírate la mano! Pero mi amor, eso es algo que le puede pasar a cualquier chica. Es que me da asco y vergüenza, debería darte más a ti, Dios mío. Mira, te voy a pedir que me respetes y que me baje la voz, por favor. ¡Respétame tú! ¿Tú vas a tener hijas? ¿Tú tienes una madre que le puede pasar lo mismo también? Mira, entiéndeme, me da mucho asco eso. ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a salir a tu casa a cambiarte ese vestido porque toda esa sangre, Dios. ¡Vamos, amiga! ¡Vamos! Mira, vive lejos, vamos a buscar otra forma. ¡No! Te voy a pedir que me respetes, por favor. Mira, tú no te vas a subir a ese bus a contaminarlo con esa... ¡Ah, qué asco! Mira, vete, por favor. ¿Es de inserio que me vas a...? ¿Me estás haciendo pasar esta vergüenza delante de todas estas personas? ¡Vergüenza estoy pasando yo contigo! ¡Mírate! Tranquilízate. ¡Que es un error, es un error, ¿entiendes? El error fue yo venir contigo. Así que vete, que si no vuelves vestida bien, no te vas a ir conmigo a ese viaje. ¡Lárgate! Pero, amor, por favor. ¡Qué asco, Dios! Amiga, vámonos, que eso no es ningún error, eso es natural en las mujeres. ¡Vámonos! Amor, acompáñala, por favor. Robe, venga, hablemos. ¡Ay, qué asco, Dios! No, no tienes nada que agradecerme, amiga. Ahora, lo que sí me preocupó fue ese comportamiento que él tomó. Pero que él nunca me había faltado el respeto, nunca se había puesto así conmigo, de verdad. Hasta yo estoy sorprendida. ¿Tú estás segura, amiga? Porque ese comportamiento parece ser frecuente en él, porque él actuó como una persona violenta. No, amiga, de verdad. Lo único es que cuando a mí me llega mi regla, él casi no para en la casa, no me toca, ni me... nada. O sea, es indiferente conmigo, pero a este punto nunca lo hubiese visto así yo. Amiga, pero eso es algo obvio lo que él te está haciendo. ¿Cómo tú permites eso? Esas son cosas de las que tú tienes que darte cuenta a tiempo, porque una persona que no te acepte cómo tú eres y algo tan normal como la regla, tú tienes que darte cuenta que no te ama, porque eso es algo normal en las mujeres. Sí, amiga, yo lo sé, pero como te digo, él nunca se había comportado así, de verdad. Y jamás pensé que él me iba a hacer pasar una vergüenza como tal, delante de la gente, así como si no le importa. Muy fuerte, amiga, eso estuvo demasiado desagradable. Pero vamos a llegar a tu casa para que te cambies la ropa, porque no quiero que más personas te quieran humillar por algo tan simple como eso. De verdad, ya yo no tengo ni deseo de ir para el viaje. Nosotras las mujeres tenemos que pasar tantas cosas solamente por ser mujeres. Y los hombres nunca nos entienden. De verdad, yo no entiendo, pero bueno, vamos a la casa, vamos, para que te cambies. Es que no, Francis. Es increíble lo que esta mujer me hizo pasar a mí. Robert, pero tú tienes que dejar de ser machista. Dejar de ser machista. Ella tiene que dejar de hacerme pasar vergüenza. Eso fue una vergüenza increíble, mira, eso dejó mi mente frustrada ya. Nunca había pasado algo así. Solo tú lo ves como una vergüenza, porque la demás chica es tan clara que eso es algo que le da a todas las mujeres. Eso es algo normal. Eso no es nada normal, y tú lo sabes. ¿A ti te ha pasado eso? A mí no, pero a mi esposa sí. Yo lo que hago es que la apoyo. Pero eso es lo que está pasando. Pasó delante de ti y delante de todos que están ahí en el bus. Pero todos lo entendemos. Esa no era la forma. Tú debiste ser más considerado. Las mujeres se ponen delicadas cuando tienen la droga. ¡Ah, qué asco me da! De solamente pensar en eso me da asco, Dios mío. Robert, tú pareces que no tienes una madre. Tú pareces que no saliste de una mujer. No te entiendo, Robert. Mira. ¿Qué manera de tú tratarla delante de todos? Eso fue lo peor. Debiste llamarle y decirle, amor, vamos a la casa a buscar otra ropa. No. Eso fue lo que yo hice. Lo debido. Lo que ella se merecía. Yo no creo que ella vuelva. Mira, esto es un asco. Vamos a montarnos, por favor, y ya dejemos de hablar tanto. Esperar que ella llegue rápido. Tú pareces que no saliste de una mujer. Pero, ¿tú tienes un minuto que me puedas regalar para yo llamar a mi hermana? Sí, por favor. Esperamos. Hello. Hello. Hermana. ¿Tú estás en la casa? Sí, dime. Cuéntame, ¿qué pasó? Eh, mira, es que me pasó algo. Mira, me llegó la regla. Y fue un desastre. ¿Qué? Total, de verdad. Pasé una vergüenza, mira, que tú ni siquiera te imaginas. ¿En serio? Y Carlos, mi amor. Mira, si yo te cuento cómo me trató Carlos, delante de todo el mundo. Realmente, mira, pero él no debió tratarte así, mucho menos por eso. Eso lo puede pasar a cualquiera. Pero yo quería saber si tú estás en la casa para que me traigas un vestido. Por favor. Bueno, es que yo no estoy en la casa ahora mismo. Yo voy de camino allá. Pero, hermana, si tú estás cerca de la casa, ¿puedes llegar, por favor? No, hermana, yo no puedo. Tú vas a tener que llegar a la casa y buscar tú ese vestido. Hermana, por favor. Ve tú y búscalo, que yo no puedo. Yo no estoy en la casa. Bueno, está bien. Nos juntamos allá en la casa. Yo veo cómo llego. Porque ando a pie aquí con la amiga mía. Bueno, está bien. Llega y nos juntamos allá. Bueno, está bien. Ahí nos vemos. Te sigo contando allá, entonces. Está bien. Ok. ¿Qué pasó? Mira, amiga, gracias. Ella no está en la casa. Vamos a tener que llegar allá. Bueno, vamos. ¿Qué pena con esa señorita? Qué mala impresión nos llevamos de esa señora. No le importó hacerle pasar esa vergüenza delante de nosotros. Me imagino lo mal que se sintió esa niña con ese comportamiento de su novio. Así es. Y más en esa ocasión, algo normal en nosotras las mujeres. Sí, porque él no debió sentirse así. Y ponerse de esa manera con ella. Porque eso es algo que le da a todas las mujeres. Entonces, él lo que debió es decirle, mi amor, ven, vamos a arreglarte, a cambiarte y ya. Incluso, por lo menos, taparla. Yo, de verdad, que yo a mi novia la trataría muy diferente. Porque ese comportamiento no es de un caballero, en verdad. Así es. Para nada. Ella se fue triste y por lo menos la amiguita que estaba ahí la ayudó, ahí. Así es. Sí. Vamos a esperar, ellos se fueron. Ojalá que vengan rápido, porque yo tengo que irme, tengo más compromiso. Sí, yo también tengo cosas pendientes. Bueno. Ahí vienen, ahí vienen. Y ahora, amiga, mucho mejor, ¿verdad? Sí, amiga, muy bien. Hermana. Dime, cuéntame. Ay, hermana, de verdad. Mira, yo no sé ni siquiera cómo decirte, pero fue un momento muy vergonzoso para mí. Pero yo no entiendo cómo. Él pudo hacerte eso a ti. Yo realmente ni siquiera entiendo qué es lo que le pasa. O sea, él nunca se había comportado así conmigo. Y que me venga a hacer pasar esa vergüenza delante de todo el mundo. Y es que tú no tienes por qué soportarle cosas así a ese hombre. Mucho menos delante de la gente. Eso no se hace. A ninguna mujer se le hace eso. Eso fue lo que yo le dije, pero Carlos no me entendió. De verdad. Mira lo que yo tuve que hacer. Venir a la casa a cambiarme. Y ponerse un vestido negro con miedo a que se vuelva a manchar. Es que yo no quiero pasar la misma vergüenza otra vez. Y que todo el mundo me mire como me estaban mirando. Y que Carlos me hable como me habló. Dios mío, pero yo todavía no lo asimilo. ¿Cómo él te pudo hablar de esa manera a ti? Pero mira, yo te voy a decir una cosa. Para su viaje se va él solo porque yo no pienso irme con él. Porque yo no voy a aceptar que él me esté hablando así delante de todo el mundo ni que me esté tratando mal tampoco. No es posible, pero mira. Yo voy a ir contigo a ese viaje. Y a él lo voy a poner en su puesto porque eso no se hace. Camina, ven, vamos. Yo te voy a acompañar, vamos. Dios mío, ¿qué es lo que hace esa mujer que no llega? Se nos va a hacerlo tarde. Disculpe, ¿le puedo decir algo? Dígame, chofer. Mire, sé que no soy quien para meterme en sus cosas, pero el hombre que verdaderamente vale, valora a su mujer. Y usted perdió mucho valor como hombre, ¿sabe? Usted no debió hacerle eso a ella. Mire, chofer, usted a mí no me va a entender. Pero lo que me hizo pasar a esa mujer fue algo muy increíble. ¿Cómo me hace pasar una vergüenza delante de todos? Eso fue lo que más me molestó. Pero, caballero, eso no son escenas que se hacen en zonas públicas y menos delante de nosotros. Mire, joven, y discúlpame que me refieras a usted de esta manera. Por favor, no se metan en mis cosas porque es que yo no puedo soportar lo que me hizo mi mujer. Ella sabía que le iba a llegar el periodo. Y mira lo que hace. No, no, no. Dios mío. Tú no puedes ser el que tiene la razón. Ya todos te lo hemos dicho. Está mal. Deja tu machismo. Dios mío, Robert, ¿hasta cuándo? Pero, caballero, usted tiene una madre. ¿Qué usted piensa? Que a ella no le puede pasar eso también. Y más en esta zona pública. ¿A cualquier mujer le puede pasar eso? Está bien, pero yo no lo soporto, en verdad. Yo no aguanto ese tipo de humillaciones. Fue una vergüenza demasiado fuerte. Yo le recomiendo a usted que recapacite si usted no quiere perder a esa mujer. ¿O usted no la quiere? Yo sí la quiero, pero lo que no quiero es lo que ella me hizo pasar. No quiero que eso pase de nuevo. Mira, donde viene, no sé ni cómo llamarle. Qué vergüenza me da con ustedes. Mira, deja de tratarla así, Robert, por favor. Porque ya no merece... ¡Date prisa! ¿Qué haces? Ya nos vamos. Mira, ya viene ahí. Ya se hizo tarde. Guau, pero qué bella, mi amor. Qué linda tú estás. Mira. Permiso. Después que tú me haces pasar tremenda vergüenza, me vienes a hablar a mí de mi amor. Pero, mi amor... Pero tú te estás volviendo loco. Mi amor, ¿qué pasa? ¿Cómo que qué pasa? Y todavía te estás preguntando. Pero tú estás ya limpia, ya no... No, 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 no. Es que no te acuerdas de todo lo que me dijiste. La vergüenza que me hiciste pasar. Mira, amor. Tranquilízate. Vamos a hablar. No, mira, mi amor, nada. Mira, y te digo algo. Gracias a Dios que pasó lo que pasó. Porque gracias a eso me di cuenta del tipo de hombre que yo tengo a mi lado. Pero, mi amor... Un hombre que no sirve para nada. Y que no merece una mujer como tú, así como tú eres. Y otra cosa, yo soy demasiado para ti. Así es. Lamentablemente. Mi amor, pero podemos... Mi amor, nada. Es que no entiendes. ¿No te acuerdas de la vergüenza que tú me hiciste pasar? De todas las cosas feas que tú me dijiste. Entonces no me vas a perdonar. ¡Claro que no! Dios mío. Nosotros te vamos a apoyar, amiga. Tú no te lo mereces a él. Ya verás que con el tiempo encontrarás al hombre que te mereces. Un hombre tan inútil. Que no respeta a una mujer. Robert, mira. Vamos a seguir con el viaje, chofer. Pero lo haremos sin ti. Porque ya ella lo decidió. Ella no quiere estar contigo. Ninguno de los que estamos aquí, queremos una persona machista. Que no sabe tratar ni valorar a las mujeres. Las mujeres es un ser débil. Que debemos cuidar. Pero no tratarlo así como tú lo hiciste, Robert. Pero fue un error que yo cometí. No fue ningún error. No fue ningún error. Debiste de pensarlo. Un error... En vez de decirme tantas cosas feas. ¡No, tranquila! Deja a mi hermana tranquila. Robert, respétala. Respétala y vete. Ya ella te lo dijo. Que te vaya. Ella no quiere estar contigo, hermano. Si por esa sencillez tú le hiciste eso delante de la gente. Me parece ver por otra cosa. Mi amor, por favor, piénsalo. Te vas a ir sola. No, yo no tengo que pensar nada. Vete. Amor. Vamos a seguir disfrutando. Y tranquila que tú vas a encontrar un hombre que te valoró. Este viaje no se va a terminar por nadie. Ya verás. Hoy va a ser el mejor día de tu vida. Porque vas a vivir una experiencia increíble. Y vamos a procurar que te olvides de ese patán. Vamos. De verdad, muchísimas gracias. Con Dios, eh. Vamos. Wow, pero que más rato no hizo pasar loco. Sí, pero ahora vamos a gozar. No piensen en eso. Y sí, así es. Qué gran lesión. Y qué gran mensaje. La que nos dio este video. Pues como pudimos ver. Un hombre que trató de muy mala manera a su esposa. Enfrente de todos. Pero Dios todo lo ve. Y es aquí donde ese chico se llevó una gran lesión. La mujer aprendió a valorarse. Porque así deben ser todas. Así que si eres mujer y ves este video. Valórate. Vales mucho. Y eres demasiado. Y recuerden. De que este video. Lo hicimos para concientizar. Así que. No olviden compartir este video. Ni darle me gusta. Y que Dios les bendiga. No olviden compartir este video. No olviden compartir este video. No olviden compartir este video. ¡Suscríbete al canal! Gracias.